Pero que hay un problema distinto porque esta cuarentena y esta pandemia, bueno, no ha enrostrado y ha hecho más visible muchas situaciones que tenemos en el país como esta, la de los hacinamientos, ¿no? Como el de muchos ciudadanos y muchos inmigrantes, en este caso, que viven en una situación prácticamente inhumana. Estamos con Mario Desbordes, con Gonzalo Vinter y con Rodrigo Delgado. Rodrigo, bueno, esto está pasando en su comuna, los vecinos están muy asustados porque hablan hasta de balazos y fiestas clandestinas y, por supuesto, en este escenario de contagio, ¿no? Sí, hola, Julio César. Buenos días. Saludar a todo el panel, por supuesto, los diputados que están presentes. A ver, a lo mejor esto lo hemos hablado durante años. En mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes de los municipios, te acordarás que más de alguna vez lo hablamos, incluso en tus programas, de que estábamos diciendo que había una realidad subterránea que nos preocupaba a los municipios y habíamos hecho mediciones incluso de cuántos de estos lugares, porque déjame decirte una cosa, el término Cité le queda grande a este tipo de lugares. Aquí estamos hablando de galpones, casonas que son modificadas con tabiquería liviana para hacer una cantidad impresionante de piezas. A mí me ha tocado ver 40, 50 familias con un baño, dos baños, una realidad dramática. Y lo veníamos denunciando hace algunos años atrás cuando estaba el pic también de la migración. Se acordarán, ¿cierto? Cuando empezaron a llegar los aviones, con los sobres amarillos. En ese momento nosotros también dijimos que había una realidad. Lo que pasa es que la inequidad social y territorial se hace mucho más evidente en época de pandemia o en época de crisis sanitaria, porque son justamente estas personas las que están más expuestas. Ahora, eso por el lado sanitario, pero también hay un tema de una realidad delictual, que también, por supuesto, está presente en algunos de estos lugares. Tampoco la idea es estigmatizarlo a todos. El problema está en que los más precarizados generalmente son migrantes que obviamente no han tenido la posibilidad de formalizar sus papeles, no han tenido la posibilidad de trabajar, por lo tanto, tampoco nadie les va a rendar una propiedad formal, sino que tienen que caer lamentablemente en las garras, y digo garras, literalmente, de gente inescrupulosa que modifica estas propiedades de manera ilegal para hacer estos arriendos. Ahora, hace un par de semanas atrás, efectivamente hubo una balacera de una persona que pasó por fuera, disparó aparentemente una justa de cuenta. Desde ese momento, junto a Carabinero, hay una investigación. Se está interviniendo este lugar hace bastante tiempo. Hay una investigación muy acuciosa del lado policial. Y desde el punto de vista sanitario, nosotros también hemos estado, de hecho, ayer hasta alta hora de la tarde-noche, estuvimos en el lugar con el Minsal haciendo el testeo de alguna familia. Se trasladaron a alguna otra familia a un hotel sanitario. Y hoy día, la Ceremi, como ustedes ven en la imagen, la Ceremi Salud está presente en el lugar con equipos municipales para seguir la intervención de este lugar. Así que, da la garantía de que el lugar se está interviniendo. También estamos hablando con la dueña de la propiedad. Por eso termino, estamos hablando con la dueña de la propiedad porque acá también hay que exigirle responsabilidad a los dueños de los recintos. Porque el municipio no puede ingresar a lugares... Bueno, hoy día, la verdad, estamos ingresando igual, porque ya, obviamente, estamos en situación de pandemia. Pero hay un tema legal también, aprovecho que están los diputados, de que nosotros, como asociaciones de municipalidades, siempre hemos pedido la posibilidad de aumentar la fiscalización justamente de estos lugares y que se nos dé la atribución de fiscalizar en tiempos de no pandemia. Estamos en directo, ha habido las imágenes del centro, estamos en directo en Estación Central. Esto está ocurriendo, está pasando. Mario Desborde, habla, Rodrigo, precisamente de las atribuciones que tienen. ¿Cómo ve usted la situación? Porque hace un año teníamos una discusión precisamente sobre esto, ¿no? Bueno, efectivamente, es un tema permanente. Más allá del coronavirus, el hacinamiento en el que están viviendo miles de migrantes en las comunas de Santiago, Estación Central, Quilicura, creo que son los casos más complejos de independencia también, en donde personas que no cumplen ninguna norma legal, hay que decirlo, arriendan espacios sin autorización, habilitan lugares en precarias condiciones. Yo les quiero hacer presente que hace poco han muerto migrantes en incendios en la comuna de Santiago, lo he conversado harto con Felipe Alessandri también esto, y obviamente ahora, en casos de coronavirus, de contacto, de epidemia, en esos lugares donde se vive tan hacinado, donde 250 personas, en el caso de Quilicura, comparten los mismos dos baños y viven en pésimas condiciones, es mucho más difícil el combate. Yo he conversado harto con los migrantes, los haitianos me decían, mire, diputado, yo con todo estoy mejor que en Haití. Yo conocí Haití después del terremoto, la verdad que las condiciones allá son espantosas. La gente, ¿se puede hacer la idea después de la nota que ustedes planteaban recién, yo la miré con harta atención, de que hay pelea entre chilenos y extranjeros? Rodrigo, ¿me podrá ratificar? El caso que ahí se muestra está muy cerca de un terremoto en donde la mayoría de los feriantes, las personas que atienden en las ferias son migrantes, y hay una relación con la comunidad que es relativamente buena, digamos. Mi sede está muy cerca de eso también, hemos hecho las denuncias. Yo valoro la respuesta que también ha tenido el Servicio de Salud Central, conjuntamente con la municipalidad que está trabajando ahí, Santelices, el exministro Emilio, con el equipo del alcalde, con la Seremi, y ha habido una reacción rápida. Nos han llegado las denuncias de eso, como te digo, hasta un par de cuadras de las denuncias. En el caso de Quilicura, el alcalde hace el esfuerzo, pareciera que no ha habido la misma colaboración de parte del Servicio de Salud. Hay que tener presente también en el de Quilicura, y ahí llegamos al otro tema, a los con nacionales nuestros, en los bloques, en la Paranacote, en los demás bloques que hay ahí en el sector, también se vive muy hacinado, 40 metros cuadrados, personas que viven familias de 7, 8, 9 personas, y que además de eso, el único espacio común, y que ellos lo están manteniendo con mucho esfuerzo, limpio, le tiran cloro, lo limpia, lo barran, hemos estado conversando con los vecinos de las medidas de seguridad que ellos tratan desde no más respecto del coronavirus, pero son bloques en donde es imposible hacer una cuarentena. Si decretaran cuarentena mañana en Quilicura, tiene otro problema. El trabajero del Chuzo tenía toda la razón. Lo mismo pasa con los haitianos, lo decía Rodrigo recién, son empleos precarios, son personas que no tienen empleos formales. Ellos no van a tener el beneficio, no solo los haitianos, el señor del Chuzo, que es chileno, también vive lo mismo, empleos precarios, no tienen el beneficio de acogerse a la suspensión laboral, si no trabajan o cómo, decía este señor. Esa es la realidad. Entonces, una cuarentena en Quilicura hoy día es muy complejo. La gente, como te digo, en los bloques no tiene cómo permanecer encerrado y va a haber igual una convivencia de centenares de personas que viven en torno a un pequeño patio común que no les permite hacer cuarentena. Mario, le voy a preguntar a Gonzalo el tema del hacinamiento, Gonzalo, pero también el tema acá de algunos focos de delincuencia que preocupa también a los vecinos, ¿no? Se van mezclando los temas, Gonzalo. Lo que pasa es que quiero referirme específicamente al tema del hacinamiento. No sé si me escuchan bien. Sí. Ve por ese ojito. Lo que pasa es que en Chile tenemos una realidad de hacinamiento y en Santiago específicamente muy grave, pero que tiene distintas formas. Hay un hacinamiento de gente que vive allegada en la periferia, hay un hacinamiento en edificios nuevos, cuando en un edificio tienes 40 pisos y personas viviendo 17 metros cuadrados. Pero el tema de los migrantes, yo quiero reparar ahí porque el alcalde dijo algo que es muy importante y quiero dar un dato. Los migrantes muchas veces que allá aparecen, de acuerdo a la investigación nuestra, no pagan poca plata por vivir ahí y viven en condiciones que no solo son peligrosas para ellos, sino que son peligrosas para todo el barrio, porque cuando hay una sobrecarga eléctrica o cuando, por ejemplo, cada uno tiene su propia conexión de gas, su cocinilla en la habitación, que es más o menos como se vive, la verdad es que ponen en riesgo todo el barrio por los incendios. El año pasado, y esto es muy importante, tuvimos un trabajo conjunto con el alcalde Alessandri, los ocho diputados del Distrito 10, que es donde está la comuna de Santiago, y elaboramos un proyecto de ley que tenía dos ejes, pero así muy claro. El primero era ir tras los dueños y decirle al dueño, uno sabe que usted es libre de arrendar o subarrendar o subsubarrendar su inmueble como quiera, pero si usted está poniendo en riesgo la salud de las personas que están ahí dentro, la salud de todo el barrio porque se le va a quemar, entonces usted también es responsable. Y lo otro era que le dábamos justamente facultades al municipio para poder ir a fiscalizar, porque lo que nos decía el alcalde Alessandri, y ahí colaboramos transversalmente, es que ellos sabían de las situaciones, y oiga, estos CIT están todos detectados en el Censo 2017, ninguno es nuevo, ninguno es una sorpresa, y decían, sabe que nosotros podemos tocar la puerta, pero el municipio no puede entrar. Ese proyecto de ley fue presentado a la Comisión de Vivienda, y la verdad es que no tuvo los apoyos en el resto de los diputados, a pesar de venir con un apoyo transversal. Y con esto quiero decir que hay que avanzar en ese proyecto con urgencia, quiero aprovechar de hacer el llamado a que, quizá cuando se presentó, que fue el año 2018, no se veía la urgencia al tema, pero pedir ahora que se le ponga urgencia y que avancemos ahí. Y en segundo lugar, tener en cuenta lo que dice el colega de Bordes, que es fundamental, o sea, no podemos, hacemos el ridículo como autoridades cuando le decimos a la gente quédense en la casa, y ese quédense en la casa significa estar con tu agresor, cuando significa no tener agua, cuando significa, Julio César, tú lo sabes muy bien, en Chile todavía existen las camas calientes, es decir, personas que comparten una misma cama porque trabajan en distintas jornadas. Entonces, si no hay viviendas de emergencia, si no ponemos las condiciones para hacer una cuarentena, no la va a haber. Sí, pero, a ver, perdón, perdón que vaya mal a la raíz, pero ¿cómo hacemos, no es cierto?, para poder darle dignidad a muchos migrantes si no tenemos las condiciones, no es cierto?, no están dadas las condiciones, ¿cómo hacemos el proceso de que llegue tanta gente a nuestro país sin tener un mínimo protocolo, un mínimo proyecto para que estas personas estén en buena situación? Esa parte no me cuadra, digamos. Te quiero agregar un dato, Julio César, yo creo que es urgente, y le pido a todos los parlamentarios de manera transversal, que legislemos la propuesta que tiene el gobierno de modernizar la normativa completa de inmigraciones, cuando se nos venga ahora una crisis económica mundial, porque va a ser mundial, que va a afectar a Latinoamérica de manera extraordinariamente dura, Estados Unidos cerró la frontera, ya la cerró, y la va a mantener cerrada, la elección es en noviembre, si es que sale, digamos, el señor Trump, definitivamente lo que va a pasar ahí es que nuevamente vamos a tener a cientos de miles de personas queriendo venir a Chile, que vamos a estar con problemas económicos graves, pero muchísimo menos que lo que va a vivir Ecuador, que lo que va a vivir República Dominicana, que lo que va a vivir muchos de los países que han estado, no enviando, pero desde los que han estado llegando miles de personas, si no modernizamos la legislación, si no hacemos esa pega urgente, vamos a tener nuevamente centenares de miles de personas golpeando las puertas de nuestro país con la mejor de las intenciones, quiero ser muy claro, la enorme mayoría de los migrantes, el 99,9% viene a trabajar, a esforzarse, a sacarse la mugre a Chile, yo no estoy dispuesto, ¿cierto?, a permitir episodios de estigmatización como los que hemos visto estos días, esta pandemia no la trajeron los haitianos, no la trajeron los migrantes más pobres, esta pandemia la están sufriendo, igual que los chilenos, aquí no hay una cuestión, como lo decía, gente muy humilde en tu nota, y gente de Quilicura que te decía, yo, esto no es un tema de color, de raza, no es un tema de migrantes más, migrantes menos, estamos todos padeciendo. Pero Mario, perdón Gonzalo, Rodrigo, pero un tema de sentido común, ¿no?, nadie invita a su casa, aún estando en una situación difícil, ¿no es cierto?, a más personas de las que puede mantener bien, digamos, ¿no? Ese es el punto, no tenemos capacidad. Entonces, ¿cómo generamos, no es cierto?, un proyecto que sea inteligente, para que si vienen personas de otras nacionalidades, como las personas que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, haitianas, peruanas, colombianas, creo que son de este, que puedan tener una habitación digna, que puedan tener, ¿no es cierto?, algún bienestar social, ¿no es cierto?, porque también tienen que tener salud, porque también tienen que, ojalá, tener acceso a viviendas, tienen que tener acceso a bienes básicas. Vamos a ir al lugar, Juan Pablo, estás ahí, creo. ¿Se podría contestar con nosotros? No puedo ser, ¿para qué le voy a decir? Solamente lo que es necesario, porque acá, yo me meto en mi cuarto, no es nada más, sino que ahora yo estoy dando, estoy apoyando acá a las autoridades, para que hagan su trabajo, nada más. ¿Y adentro hay preocupación? ¿Qué es la razón de adentro? Es que, mire, yo adentro, yo no me meto adentro, porque hay unos que tienen un buen carácter, y otros que no tienen un carácter. Acá, por decirlo vecino, ellos están de acuerdo a todo, pero hay otras personas que no, entonces yo no me voy a imponer, a querer hablar fuerte con ellos, entonces no, entonces por eso yo vivo, yo vivo acá adelante, yo vivo yo y mi señora acá adelante, yo no me meto con nadie, nadie se meto conmigo. Oiga, ¿y aquí vive cuántas personas más o menos? Acá somos como 70 personas, somos 33 piezas. Ahora estamos en vivo, Luis, para el buenos días a todos, Luis vive acá, y va a ayudar a carabineros, para poder alertar a las personas, que es un control sanitario no migratorio, ¿verdad Luis? ¿Cuántas personas vivían acá? Como 70, 80 personas vivimos acá. ¿Cuál es el comentario que hay adentro? ¿Hay preocupación? Yo sinceramente, yo veo lo que es mío acá adelante, yo no tengo nada que ver atrás, porque es problema, por eso quizás yo no, ayer no intercedí mucho, demoraron en abrir la puerta, pero yo mismo ayer les abrí la puerta, para que le entren, les saquen sus análisis a todos, y creo que faltan como 4 o 5 piezas, faltan porque ayer sí se hicieron sus análisis. ¿Las 8 personas que dieron positivo, tienen coronavirus, eran familiares, ¿en qué condiciones vivían aquí? No sé, solamente eran los que están acá en el 1, son 3 personas, pero unos dió positivo, y el resto creo de atrás no sé, pero yo vi que salieron 3 de acá. ¿Llevaban mucho tiempo acá en Chile, usted que se relaciona con ellos? Ellos no, ellos tienen tiempo también, tienen tiempo acá, pero yo aquí, son peruanos igual que nosotros, pero yo tengo acá casi 20 años acá en Chile, 20 años tengo acá en Chile. ¿Y qué edad tienen más o menos, hay distintas edades? 45, 20, y 2 años. ¿45 cuántos? 45 años, 20 años, y aproximadamente 2 años el niño. O sea, abarca varias, 3 personas de nosotros. Claro. Oiga, ¿y usted ha podido conversar aquí, ellos estaban respirando la cuarentena, ¿qué medidas sanitarias toman aquí adentro? Yo sé que viven muchas. Han venido dos veces a fumigar, por dos veces han fumigado, todos los fumigados, ayer inclusive también vinieron a fumigar, y en la tarde se trató de esto, que llegue la gente acá a inspeccionar, como a fiscalizar, y para que la mayoría se han tomado la prueba, la mayoría se han tomado la prueba. Luis, ¿y están preocupados las demás personas que viven acá adentro, de los 8 que ya vieron positivos? ¿Cuál es el comentario adentro? ¿Ellos han tomado medidas? ¿Salen a trabajar igual? ¿Cuántos? No, 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 están encerrados en sus piezas, la mayoría está encerrado en sus piezas, hay algunos que se limpian, la mayoría están encerrados. ¿Están preocupados? Preocupados, todos preocupados por el virus, pero nosotros acá arriba, por decir, yo con mi señora, estamos a lo que más se puede, con la limpieza. Oiga, ¿y aquí viven adultos mayores, niños, Ya vemos como 6, ¿cuántos? Como 6 adultos mayores. ¿6 adultos mayores? Sí, ayer vino 1, 2, 3, y adentro hay 2, 5, somos 6 prácticamente, 6 adultos mayores. ¿Y cuando supieron que venían a fiscalizar acá, ¿cuál fue el primer sospechoso que ustedes tenían de información cuando llegaron acá del Servicio de Salud Metropolitana? No, pues vinieron y se identificaron como del Ceremi, entonces yo les di acceso al caballero, para que por lo menos puedan entrar. Y han entrado sin ningún problema, y sacaron la prueba, y yo mostré mi prueba que me había sacado, me dijeron que no era necesario porque ya me había sacado. Entonces yo no... Perfecto, muchas gracias por conversar con nosotros. No, 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 gracias también. Una misión importante, Carabineros le pidió... Bueno, ahí estamos escuchando la conversación con Luis, 33 piezas, alcalde, más de 70 personas viven en ese lugar, ocho contagiados, una situación sin duda preocupante, alcalde. Bueno, César, siguiendo un poco la lógica de lo que partí diciendo en el programa, hace un par de años, a mí me tocó ir a distintas comisiones de la Cámara de Diputados, del Senado, comisiones de distintas índoles, vivienda, gobierno interior, justamente para poder aportar la visión de los municipios en la nueva ley. Es lamentable que no se pueda avanzar en esto. Nosotros definimos un diagnóstico que se los pueda hacer llegar, yo entiendo, yo con varios de borde lo hablé más alguna vez. ¿Por qué no avanzó esta ley? Todos han hablado de la ley, pero ¿por qué no avanzó? Que no hay acuerdo, gobierno, oposición, con la Cámara de Diputados. Sí, pero quiero decir, quiero repetir acá lo que dije en todas las comisiones, el diagnóstico de los municipios tiene que ver justamente con una migración descontrolada, porque obviamente hay una ley también que data del año 73, 72 y que efectivamente no se hace cargo de la realidad en donde Chile se planteó después en los años 80, 90 como un destino migratorio muy atractivo, sobre todo en los 90, ¿cierto? Y ya a principios de los 2000, en donde no vimos venir que si el vecindario no estaba bien, la migración pudiese venir, además Estados Unidos cerró sus fronteras. todos los indicadores decían que Chile iba a ser un país que iba a traer migración, pero no nos preparamos para aquello. Ah, un poco respondiendo, Julio César, esa pregunta y una legislación adecuada hubiese sido, obviamente, lo más óptimo, pero el diagnóstico municipal era... Pero estamos con este tema... Perdón, 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 Gonzalo, Gonzalo, dámese un segundo, lo digo. Gonzalo, estamos con este tema hace fácil, cinco años serio, arriba de la mesa, ¿no es cierto? Desde el gobierno de Chile anterior, para ponerle un límite, una fecha, digamos, serio, conversaciones serias, con reportajes, con situaciones de hacinamiento, con incendios que le costaron vida a muchas personas, ¿se acuerdan o no? En el barrio Yungay, por ahí, situaciones escalofriantes. ¿Cómo en cinco o seis años no hemos podido ponernos de acuerdo a una ley, Gonzalo? Esa parte no me queda clara, si se la pudiera explicar la gente, digamos, no a mí. A ver, lo que pasa es que hay que distinguir los temas de los que estamos conversando, y aquí yo quiero ser muy claro con algo, Julio César, hacinamiento no es sinónimo de inmigración, no es obvio que al estar hablando de hacinamiento necesariamente tenemos que pasar a hablar de inmigración, porque lo que le estamos dando a entender equivocadamente a la ciudadanía es que en la ciudad de Santiago o en el resto del país hay problemas de vivienda única y exclusivamente porque ha venido gente de otros países a buscar un trabajo a Chile. Y en Chile hay problemas de hacinamiento antiquísimo y que exceden por completo la política migratoria y que tienen que ver con los precios de los terrenos, con los bajos sueldos para hacer la vivienda, con la mala planificación de la ciudad y con un montón de factores. Entonces yo pondría ahí un poquito el ojo y recordar que la ley de la que yo estoy hablando tiene cerca de un año y no ha habido acuerdos, pero justamente la presentamos parlamentarios de manera transversal y donde ponía el foco en el dueño, porque esto también es un detalle que estamos mal informando a veces. Los CIT no es lo mismo que hacinamiento. Los CIT son una política de vivienda social que se hizo hace 100 años para evitar el hacinamiento de los conventillos. Hoy día lo que se están arrendando son muchas veces galpones, son viviendas antiguas y hay un dueño chileno que inescrupulosamente muchas veces está abusando de ello. Entonces, separemos los temas porque aquí pensar que el problema del hacinamiento en Chile es únicamente el problema de la política migratoria es muy delicado y a mi juicio equivocado. Julio César. ¿Sí? ¿Permite? ¿Permite, Julio César? ¿Sí? Sí, sí, por favor. Sí, Mario quería complementar. Mario y Rodrigo, Mario. Sí, lo primero, repito lo que ya dije, el tema del hacinamiento es transversal chileno y extranjero, pero nos vamos a quedar de brazos cruzados sabiendo que se nos va a venir una avalancha de inmigrantes ahora en tres meses más, cuatro meses más. Curio César, si no hay que ser adivino para saber que eso va a suceder. Entonces, veamos qué pasa con nuestros conciudadanos que no tienen vivienda, que todavía persisten, ¿no es cierto?, los campamentos. ¿Qué está pasando con una serie de problemas sociales que hay que enfrentarlos? Yo, podemos hablar las veces que tú quieras respecto de eso. Yo no hay duda, y lo he dicho, no voy a profundizar en eso, hay que hacer un nuevo pacto social respecto de muchos temas importantes que hay que ponerse de acuerdo, pero lo inmediato que hacemos, que hacemos con el tema migratorio, como bien dices tú, ¿cuántas veces lo hablamos antes de que empezara este gobierno, con los abuelos que llegaban todos los días desde Haití? Entonces, ¿para qué veas? Dejemos atrás lo que pasó, preocupémonos de lo que puede venir. Yo, bienvenido a la migración a Chile en la medida que sea ordenada, porque no tenemos capacidad como país, no es que no queramos, no podemos recibir a 200, 300 mil personas en los próximos 6, 7 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa... Hemos estado conversando con dirigentes de distintos partidos nuestros en América Latina y con la gente de la OEA, y la OEA también está de acuerdo en eso, Estados Unidos cerró la frontera y nosotros con la legislación vigente no tenemos ni una posibilidad de más o menos ordenar eso, si es ordenar la migración y que sea ordenada, que sea razonable y todo dueño de casa también tiene la posibilidad de decir en algún minuto, oiga, no quiero que entre su que tenga antecedentes penales que tiene problemas. Perdón, perdón, pero es que acá hay que ser lo suficientemente hábil, hace poco estábamos, leímos acá en el mismo programa, ¿no es cierto?, algunos informes que ser hábil como Estado para saber quién están llegando también, ¿no es cierto?, o sea, hay que tener catástrofe de las personas que están llegando, la cantidad de personas que están llegando, si vienen con educación, si vienen a trabajar, si vienen casos de precariedad, porque lo que, por lo menos ayer yo hice un programa de radio que se basó en esto, y la experiencia de los vecinos, decían, es que mucha gente tiene ingresos para vivir mejor, pero no invierte todo lo que gana en vivir en Chile porque envía dinero a sus países de origen, o sea, incluso hay gente que podría vivir y podría arrendar un departamento, solo todo, pero no lo hacen por una opción, porque tienen que, su dinero, lo guardan para vivir acá, ¿no es cierto?, lo mandan una parte a sus familiares, algunos a sus padres, a sus hermanos, hay gente que desde su trabajo en Chile mantiene a toda una familia en otro país, entonces son situaciones que hay que ir estudiando para tener catastro de cómo se va armando este puzzle, porque no es llegar y hacer una cosa cuánto llega en esta zona, qué buena la inmigración, qué mala, qué no, sino que también ver un poco, ¿no es cierto?, en qué sentido se está organizando los migrantes en Chile, porque son dinámicos. Lleva dos años la ley en el Congreso de Julio César, la nueva ley, ¿cuánto lleva? Un año y medio por lo bajo, yo lo que propongo, pongámonos de acuerdo, no es una pelea con la oposición, pongámonos de acuerdo, avancemos urgente en esto, que es una de las patitas que hay que avanzar para ir enfrentando estos dramas sociales, yo no digo, no estoy criticando a la oposición, no estoy asumiendo una postura dura de gobierno, no, 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 pongámonos de acuerdo, conversemos, preparémonos para lo que viene, escuchemos al Servicio Nacional de Migrantes, escuchemos a la gente que tiene opinión, el alcalde Rodrigo Delgado quizás el que más sabe de esto en Chile porque es una de las comunas que más migrantes ha recibido y además por sus cargos en la Asociación Chilena de Municipalidades le ha tocado ver esto, escuchemos a los alcaldes pero pongámonos las pilas rápido y tomemos este tema de la migración con la urgencia que tiene porque te insisto, va a pasar el COVID y se nos viene una crisis económica tremenda y cuando venga esa crisis económica mundial, internacional, se nos va a venir una avalancha de gente de buenas intenciones que lo que va a querer es buscar un refugio en Chile y una pega y salvarse de la crisis y del hambre y nosotros no podemos recibirlos a todos aunque quisiéramos. Rodrigo. Bueno César, tres minutos para poder redondear una idea, comparto y quiero ir generando consenso, comparto la idea del diputado Inter con respecto a que el hacinamiento es mucho más allá de la migración, lógico, sí, pero, pero, nosotros cuando hicimos el diagnóstico dijimos que había temas sensibles, externalidad de la migración descontrolada e irregular que afectaba temas de educación, salud, trabajo, vivienda y convivencia, esos son los cinco ejes de externalidades que teníamos que trabajar en la nueva ley, ¿ya? Lo que logramos nosotros instalar en la nueva, en toda ley es que los municipios estuviesen en el consejo, hay una especie de consejo asesor que lo conforman algunos ministros y que estuviesen los alcaldes representados, eso es lo que logramos al menos en la etapa previa, obviamente esto no es aprobado, pero lo que quiero decir es lo siguiente para seguir la línea del diputado Inter, nadie está diciendo que el hacinamiento sea solo relacionado con la migración, pero cuando es una migración fundamentalmente económica la que llegó a Chile en la última década, las personas que vienen a Chile buscan el bienestar económico, trabajo, contratos regulares para poder obviamente tener una vida digna y normal, contratos que no pueden tener, muchos de ellos, los más precarizados, sobre todo los haitianos, porque ellos tuvieron que esperar más de un año en tener su documentación, ¿verdad usted el proceso de la ingresación? Perdón, no Diego, pero algo está pasando, ahí, ¿qué pasó con Carabineros? Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? Estamos, estamos acá en Estación Central, efectivamente Carabineros lo que quiere hacer en estos momentos es ingresar, pero las personas que viven al interior de este Cité son los que le acaban de cerrar en la puerta precisamente a Carabineros, Mayor, ¿usted nos podría explicar qué es lo que sucedió? ¿ustedes querían ingresar? ¿le acaban de cerrar la puerta? ¿cuál es la razón? ¿qué es lo que nos puede explicar Mayor? Buenos días. Hola, buenos días, la verdad que se está haciendo una intervención sanitaria en este lugar, está Ceremi Sanón en el interior, el día de ayer también se hizo una primera intervención y en este momento está Ceremi fiscalizando y controlando gente que está en el interior, ese es el objetivo primordial en este momento y la gente la verdad que cerró la puerta solamente porque se ha ido un poco intimidando con la grabación y eso. La gente al interior está facilitando el ingreso entonces para que ustedes puedan trabajar, para que el Ceremi pueda trabajar y también para que los doctores puedan hacerlo, ¿no? La verdad que ustedes se dan cuenta en este momento abrieron nuevamente la puerta y lo que pasa es que ellos en algún momento también piensan que puede ser un control migratorio en este momento. Nosotros ya le hemos explicado en varias oportunidades que esto es un control sanitario, nosotros no estamos preocupados con la salud de la gente que está en el lugar así que estamos trabajando aquí en conjunto con el municipio en este momento esta es la intervención. ¿Por qué tienen miedo de un control migratorio mayor? La verdad que conocemos pero lo que nos ha manifestado ellos es que hay gran temor que puedan ser fiscalizados respecto a su permanencia aquí en el país nosotros les hemos explicado que no es el objetivo primordial en este momento y la preocupación de nosotros es la salud así que desde ayer que estamos trabajando en el lugar y estamos conversando con los vecinos que están viviendo acá aquí hay aproximadamente 30 familias que viven acá así que en ese proceso estamos hasta el momento las personas han colaborado no hemos tenido mayores inconvenientes en este control y fiscalización De estas 30 personas que están acá ¿cómo están ellos? ¿están preocupados? ¿van a ser sacados de acá del lugar? ¿qué información le han entregado a ustedes? Bueno, el día de ayer en la primera intervención que se hizo en este lugar ya el Ceremi Salud sacó a algunas personas y las trasladó a algunos centros de residencia y el día de hoy también está haciendo una nueva revisión un nuevo chequeo de salud para ver si hay otras personas que no fueron chequeadas el día de ayer y poder también orientarlas respecto al tema de salud y a lo mejor algún posible traslado a algún centro residencial ¿qué pasa si las personas no quieren irse de acá? ¿qué puede llegar a ocurrir eso? Sí, bueno ellos nos van a pedir la colaboración a nosotros pero si hay una norma sanitaria que los dispone y que dispone el traslado nosotros le colaboramos ahí respecto a esa situación hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconveniente el día de ayer también la gente colaboró y prestó toda la atención respecto a las recomendaciones que le hizo el CNMI Salud Entendemos que están aisladas las personas dentro de lo que es un aislamiento Exactamente así que estamos acá trabajando con ellos también los vecinos también están preocupados el día de ayer tuvimos una reunión con ellos respecto a la ocupación aquí de la gran aglomeración de gente también por el lugar acá así que estamos trabajando y nos hemos juntado también con la comunidad Muchas gracias Juan Pablo usted hablaba de los vecinos Julio y fíjate que dígame son 33 familias Juan Pablo son 33 piezas las que hay ahí son más de 70 personas y hay una preocupación también de los vecinos porque hay 8 personas que dieron positivo sería bueno si puedes conseguir a alguien de la Seremia o algún vecino para saber en qué situación quedan todos en cuarentena porque el lugar está mira Julio Julio estoy con un vecino estoy con un vecino él vivía al lado incluso había una mujer embarazada si quieres eso lo conversamos al regreso a la pausa comercial la conferencia es bien macondiana por ponerle un adjetivo está hablando un segundo piso pero abierto ahí no estamos saliendo a trabajar algunos están saliendo pero nosotros no estamos saliendo a trabajar estamos en cuarentena acá está cerrado lo más necesario estamos en directo para televisión preguntarle un poco la situación que usted está viviendo en particular ahí y por supuesto todas las otras personas relátenos un poco amigo mío es que mira acá yo que te digo es que acá nosotros tratamos de no tener tanto mucho contacto solamente la familia de dos a tres que vienen a vernos después no tenemos mucho contacto por el problema que hay del virus tratamos de no tener ese contacto y cómo están las personas adentro contagiadas dónde se encuentran en qué situación están en cuarentena encerrados en sus piezas encerrados en sus habitaciones de no salir de tratar de de ver que se apaga todo este virus y cómo se enteraron ellos cómo se comenzaron se comenzaron a sentir mal se sintieron mal se sintieron mal y se fueron a sacar los análisis y les salió positivo ya eso igual que yo también yo me sentía mal pero me fui a sacar no tenía era un resfrío doma pero gracias a Dios estoy bien yo y mi señora acá nos tratamos de de organizar los dos en la limpieza y en todo el higiene que se pueda dar ahora el espacio es muy reducido sabemos que hay más de treinta y tantas personas más de treinta y tantas familias ¿en qué trabaja el señor? ¿cómo lo hacen para no toparse? ¿cómo lo hacen? tratan de menos no salir ¿cómo? de menos no salir de esas habitaciones no saliendo de esas habitaciones por ejemplo estamos acá arriba encerrados ¿a qué se dedica usted amigo? yo trabajo en zapatería ¿en zapatería? 20 años acá en Chile ¿usted de qué país es? Perú de Perú Trujillo para todos los trujianos oiga y bueno y a raíz de esto también imagínese está parado con su trabajo con esta situación ¿está asustado también o no? si todos todos prácticamente ¿por qué le balearon el CIT? Juan Pablo pregúntale no hay trabajo ¿por qué? ¿qué saben ellos? tratamos de organizarlo con mi señora y tratar de ver la manera de sobrevivir ¿qué saben ellos? ¿por qué le balearon el CIT? a nivel de todo esto Julio repíteme que no te escucho bien ¿qué sabe él? ¿por qué le balearon el CIT? ¿por qué ¿por qué reventaron los autos de afuera y le balearon el CIT? mire dígale que le preguntamos de acá al estudio mire pregúntame en el estudio ¿qué pasó justamente con los baleos? ¿por qué le balearon el CIT los autos acá afuera verdad que reventaron los autos cuéntenos un poquito de eso amigo es que ese no como dicen acá la policía están enterados de eso de ahí no viene el caso pero como le digo una cosa no sabemos nosotros porque vinieron en la puerta no dispararon después no sabemos acá todos se encierran en su pieza no sabemos el motivo el por qué eso ¿y cómo se están cuidando en ese sentido? porque también es muy peligroso nosotros no sabemos no sabemos quiénes no sabemos por qué cómo entonces no tenemos nada bueno nosotros no tenemos es que fue ahí nomás no fue en otro lado nos tiene sin cuidado porque al final no sabemos de repente si hay una equivocación que han disparado y se han ido pero eso no sabemos claro porque lo que llama la atención amigo es que fue aquí nomás porque no fue en otro lado no fue en los departamentos entonces ¿qué piensan ustedes? ¿qué se imaginan? ¿por qué podría haber sido? porque el otro día también de arriba han aventado a uno o se ha aventado uno también del departamento ¿saben eso ustedes? tampoco no sabemos ¿quién le cobre el arriendo a él? ¿a quién le paga el arriendo Juan Pablo? ni la noticia lo dice ¿a quién le paga el arriendo? si había aventado uno no sabemos oiga ¿cómo funciona? ¿a quién le pagan el arriendo usted? no pagamos nosotros nosotros solamente pagamos a huevos ¿pero cómo? sí ¿pero cómo entonces está tomada la propiedad? pregúntale pero pero para entender para entender esta propiedad amigo ¿está tomada? ¿la tomaron ustedes? no, 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 no no es tomada no ¿y cómo lo paga el arriendo? es que lo entendamos entonces nosotros también hicimos una cuenta de manda porque no teníamos a dónde ir y nos quedamos hasta que nos venga la fiscalía y nos diga tal día tienen que irse y nos vamos pero mientras tanto no podemos ir porque este es nuestro hogar prácticamente claro hasta que todo por la ley nada más ¿pero toda la gente paga el arriendo? no, no no hay acá alguien que se beneficie de eso dice que está demandado por la señora ¿y la señora que usted decía ¿dónde está? ¿quién? espérate te escucho Julito disculpe amigo mío dime Julio no, no lo que pasa es que sería bueno saber si alguien paga alguien de los 30 paga arriendo ahí claro él dice que no él dice que no entonces la dueña de la propiedad amigo ¿dónde está? ¿quién es? ¿usted la conoce? ¿no la conoce? vino una sola vez ya pero ahí ya no no lo conozco la señora una sola vez como vino claro ella no venía a cobrarles nada no no, no, no porque la señora quería que le entreguemos su propiedad pero nosotros decimos por lo conducto regular de que todos se rija la ley claro solamente estamos esperando de que hay la notificación y para lo que no Juan Pablo el señor Luis de la casa 1 el señor Luis de la casa 1 dijo que todos pagaban arriendo para atrás sí el señor Luis de la casa 1 en entrevista el señor de rojo el señor Luis dijo que todos pagaban el arriendo que iban cobrando para atrás pero si habíamos conversado con usted señorita sí claro lo que pasa es que nos decía nos contaban ahora que el señor Luis de la casa 1 contaba que todos pagaban un arriendo eso es mentira eso es mentira yo soy Luis usted es Luis mentira dígale dígale ahí el de rojo entonces nos equivocamos el de rojo usted el que estaba acá abajo pero en ningún momento dice que acá pagaban solamente pagamos agua y luz acá no hay acá no hay nadie se beneficia de eso se le preguntaba por eso le preguntaba por eso le preguntaba por eso le preguntaba si no que yo estaba con decía frío no hay que abrigar sí pero ha ido más como le dije ahí ya se colaboró hasta lo que se pueda pero como le digo acá rígale no estamos contagiados porque tomamos todas las precauciones sí estoy tomando las precauciones oiga amigo y qué pasa si viniese la señora que dueña de acá y le doler a la vivienda lo que pasa es que a ver Rodrigo Rodrigo nos va a aportar aporta lo antecedente que yo manejo es que efectivamente hay una dueña hay una dueña de la propiedad que le subarrendaba esto a una persona que murió hace dos años esa persona que murió hace dos años era la que cobraba los arriendos para beneficio de esa persona no para la dueña le pagaba a la dueña obviamente un arriendo equi esa persona murió y desde que murió esa persona estas personas que están en esta propiedad no están pagando arriendo vale es decir se aprovecharon de esa situación para no pagarle a nadie y la dueña nos tiene demandados entiendo y yo tengo un equipo jurídico que en este momento los abogados están en terreno y están trabajando ya hace varias semanas con la dueña y sus abogados para justamente poder ejecutar y notificar las personas que tienen que salir eso lo estamos haciendo en virtud de la investigación también que comienza con esta balacera de hace alguna semana atrás claro lo que pasa Rodrigo es que yo aquí quiero sentar algo ninguno de los cuatro que estamos acá somos personas racistas ni xenófobas estamos aquí nosotros hemos conversado no es primera vez que hablamos hemos estado junto en panel en programas de radio y televisión todos aquí los cuatro que estamos somos inclusivos somos abiertos ni menos este programa que tiene una mirada y una posición clara abierta inclusiva no al racismo no a la xenofobia si a la inmigración no es cierto regulada por supuesto porque tiene que estar esto en orden digamos porque no puede no puede estar en tierra de nadie digamos para que las cosas funcionen pero pero aquí también se cruzan los temas porque yo no quiero ser pesado digamos pero una cosa son los miles y cientos de inmigrantes personas buenas que llegan a trabajar y hay otros que son oye que están en el límite siempre que se están aprovechando que hay foco de delincuencia porque a mi que me pasa Gonzalo porque yo estaba poniendo este tema porque resulta que en ese lugar que viven 33 personas puede pasar lo que quiera pero ahí le fueron a variar la casa le reventaron los autos algo pasó y como nosotros llegamos a esto porque hay una vecina del piso 8 que no tiene nada que ver que trabaje se saca la cresta la mierda trabajando todos los días para poder pagar su departamento ahí y le entra una bala le entra una bala a ella en el piso 8 a su pieza o sea esto también no es tan liviano no es llegar y ponerse a tirar frases para la galería que la migración que todo no aquí también hay que separar las cosas entre la gente buena entre la gente que llega entre la posición que tenemos abierta, inclusiva ¿no es cierto? pero también hay que ponerlos páreles en la situación porque hay personas que se sacan la mugre para poder ahí tener su departamento y su casa y se ven violentadas por situaciones a diaria como ráfagas de disparos en la puerta de ese CIT entonces Gonzalo yo creo que también tenemos que por un lado ¿no es cierto? regular, ser conscientes darle dignidad a las personas y por otro lado también ser firmes no puede ser Chile tierra de nadie en algunos lugares disculpa que se lo planteé así sí a ver Julio César la situación de chilenos y chilenas y cualquier persona que viva en Chile a la cual le llega una ráfaga de balas al interior de su inmueble es una situación completamente dramática y que no resiste ninguna liviandad para ser enfrentada la salvedad que yo estaba haciendo y por la cual entiendo que me veo interpelado es que me parece forzado establecer que hablar nuevamente de narcotráfico o de ráfagas de metralleta o de balazos en general significa necesariamente estar hablando de migración es que ya sentamos que eso no es así Gonzalo Gonzalo ya sentamos que eso no es así es el principio moral del programa el principio ético del programa pero escúchame porque porque lo que pasa es que entonces no van a poder hablar de esto bien porque aquí los temas aquí los temas se cruzan aquí los temas se cruzan hay narcos chileno hay ráfagas de disparos chileno hay ladrones y criminales chileno hay poblaciones tomadas por el narco chileno si el tema no está en discusión de eso el tema es el tema es no es cierto que hay lugares donde no hemos logrado regular la situación por la razón que sea no hay legislación entonces para allá es donde vamos porque hay miles de personas chilenas y seguramente no chilenas que están viviendo al otro lado que no es una cuestión de nacionalidad que se sienten inseguras por esta situación sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo y tiene que haber una regulación de la migración que es un debate que se ha dado y que ojo yo creo que se ha avanzado ahora bien pero hay dos años una ley Gonzalo Mario te dice pongámonos de acuerdo pongámonos de acuerdo Gonzalo dale dale Gonzalo por favor Gonzalo y Mario dale Gonzalo esto no lo que yo estoy planteando y que estoy seguro que el colega de Borde y que el alcalde van a estar de acuerdo es que igual yo trato de poner la visión de que el problema del narcotráfico el problema de la delincuencia y tú lo sabes muy bien Julio César quizá mejor que yo el problema de la desigualdad de la precariedad de Chile se va desnudando ante cada crisis ya entonces yo estoy de acuerdo con que hay que regular la migración estoy de acuerdo con que no puede ser una política completamente desregulada también ojo Julio César que hay que tener ojo con ciertas cosas que cuando las políticas de restricción migratoria se aplican mal que no es el caso tú puedes generar más trata de personas y más situaciones de irregularidad y muchas veces la irregularidad lleva a los subcontratos abusivos lleva a las condiciones abusivas laborales más que la pobreza misma entonces con eso hay que tener ojo que la mano firme también mal ejecutada puede terminar mal entiendo hay que hacerlo bien pero lo que yo quiero plantear digamos hay que hacerlo bien hay que sentarse a conversar y hacerlo bien Mario la desigualdad la soledad la violencia de este modelo se desnuda ante cada crisis y ojo Julio César es que con esto con esto termino ojo con el tema de vivienda en sí mismo porque se nos va a abrir una crisis la próxima semana de violencia entre familiar de campamentos sin agua y de hacinamiento cuando la autoridad mande a hacer cuarentenas que son imposibles y ahí tenemos un problema que no es para el próximo mes es para la próxima semana eso mira para ponerlo en contexto este proyecto de ley se aprobó con varios reparos en la Cámara de Diputados pasó al Senado el Senado le hizo algunos cambios y ahora lo pidieron para la Comisión de Derechos Humanos en el Senado ¿sabes cuál es la discusión que se está dando? ¿por qué no hemos logrado sacar el proyecto? porque hay un sector que nos dice que la migración es un derecho humano inalienable y que un país no puede por lo tanto objetar el derecho a migrar de las personas yo sostengo que yo tengo el derecho a migrar si es es cierto pero los países tienen derecho también a decir a quién reciben y a quién le abren la puerta y a quién no y tienen derecho a regular la cantidad de personas que entran no es una cuestión de ser racista xenófobo o ser contrario a la migración Chile no resiste un millón de personas que se nos van a venir encima las cifras que se calculan más o menos van entre 500 mil y 2 millones dependiendo de cómo avance la crisis que tiene en este punto de Venezuela a Venezuela le bajó a 0 peso el barril de petróleo el señor Maduro el presidente de Venezuela hasta hoy día tiene un peso para gobernar entonces ese puntito que no es menor tiene trancada una ley que vamos a necesitar urgente ahora en un mes más Mario disculpa porque tenemos la señora María el teléfono que es la dueña de este lugar la señora María Donoso vamos ahí vamos tirando todos los las puntas de esta madeja y la verdad es que hemos llegado a la señora María Donoso que es la dueña de este lugar María está viendo por televisión su casa usted dice que se la tomaron ¿cómo está? Hola Julio César sí mi nombre es María Laura Donoso Aguirre y soy la dueña de esa propiedad esa propiedad fue arrendada como dijo el alcalde Rodrigo del Dado y la persona me devolvió después porque se cesó el contrato de abriendo pero cuando yo fui con las llaves que me devolvió el antiguo arrendador a ver la propiedad me habían cambiado las chapas habían cambiado todo y se la tomaron esto hace seis años van a ser siete años en octubre y estoy por todos los trámites legales he recibido amenazas y todos entonces yo no estoy en contra de que si son inmigrantes o no son inmigrantes lo que pasa es que de eso yo vivo tengo sesenta años y resulta que aquí soy la víctima yo hace seis años que no saco ni uno por eso ya no quiero seguir arrendando además que eso está autorizado no como un CIT sino como bodega y almacenaje como con la municipal y almacenaje y almacenaje